bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo tutorial especial con respecto al número de días de almacenamiento muchas veces nosotros tenemos o nos sale un proyecto grande y nos dice un hospital el estado etcétera y nos dicen que quieren almacenar dos meses tres meses cuatro meses y muchas veces nos dicen que quieren almacenar de forma local o de forma remota forma local significa en el mismo edificio forma remota fuera del edificio o lo que se conoce también con la nube entonces pienso un momento qué es lo que tú harías si te dicen tienes por ejemplo 60 cámaras 50 cámaras y te dicen que quieren almacenar tres meses cuatro meses lo primero que se te viene a la mente eso lo que yo también hacía y muchas veces también hago dependiendo del tiempo es que buscas un grabador un nbr o un penta híbrido lo que necesites dependiendo de las cámaras y mira si tiene dos discos duros cuatro discos duros ocho discos duros y le pones de 10 terabytes de 6 terabytes y comienzas a hacer tus cálculos para llegar al número de días que te solicita el cliente entonces eso es lo que hacemos nosotros colocamos un disco duro dos discos duros para poder llegar al número de días del cliente pero en la marca de agua que es este vídeo que estamos dirigido a la empresa de agua existe es un medio de almacenamiento un dispositivo como lo que utilizamos en las redes el nas no verdad el nas utilizamos en la red donde íbamos a grabar todos los archivos que necesitábamos en este caso en la empresa de agua él ya él y su dispositivo evis o ebs que es un vídeo almacenamiento de un vídeo integrado en red entonces ya sabemos que en vez de tener el nas no verdad ellos también tienen un dispositivo que es especial para poder gestionar todo lo al todo lo relacionado al almacenamiento porque porque este dispositivo yo puedo ver los vídeos anteriores no verdad todo lo que concierne a inteligencia artificial vídeo porteros todo se almacena aquí y yo puedo acceder a través de la dirección ip a través de la web o también a través del software que muchas veces nos promocionan el software y no sabemos qué para qué utilizamos pero bueno ya vamos a verlo este dispositivo yo puedo utilizar cámaras ip o dvr o nvr que sean de la misma fábrica porque utiliza el protocolo nativo de de agua o también puede utilizar con protocolo on beef significa equipos de otras marcas tiene la capacidad de poner un disco duro de un terabyte hasta disco duro de 16 terabytes número de discos duros máximos hasta este vídeo que estaba investigando y les comparto son hasta 48 discos duros ya vamos a ver en el siguiente vídeo otras características de este tipo de dispositivos de almacenamiento número de canales 512 significa que si yo tengo varias empresas varias lugares lugares donde yo quiero sacar lo que dice la nube la nube simplemente es un dispositivo una computadora donde se van a ir almacenando en los vídeos puede utilizar este dispositivo como lo utilizo lo puede utilizar como es un medio de almacenamiento lo puedo utilizar como si fuera un grabador normal por ejemplo estoy en forma local en el edificio y yo quiero almacenar tres meses cuatro meses tengo mis camaritas ip de diferentes fabricantes río recuerdo que tiene protocolo on beef lo puedo acceder y tengo un grabador por ejemplo un nbr en recepción o en el primer piso o controla una área determinada a través de un switch yo lo puedo configurar para que pueda acceder y comenzar a grabar recordemos que nosotros en dawa utilizábamos el smart pss en este caso el software es de ss pro que yo puedo gestionarlo para que es buscar los dispositivos añadir los dispositivos etcétera para que pueda almacenarlo aquí o yo puedo ingresar a través del navegador a través de ebs web con la dirección ip es importante recargar que éstas tienen dos tarjetas de red se me olvidó de poner dos tarjetas de red significa que yo puedo poner en una tarjeta de red una pública pública estática yo puedo acceder a través del mismo software de forma remota y tengo también el modo ip scam tengo el modo storage que es modo almacenamiento yo inclusive puedo todo almacenar de una forma directa en el programa en el dispositivo ebs o también tengo el modo ip scam y pescar yo también lo veo como para sacarlo llamémosle en la nube de forma remota porque porque yo puedo tener por ejemplo en local 1 local 2 almacena en mi grabador y a través del internet llamémoslo así de forma remota un enlace que tú quieras gestionas a través de ese pro que es el software y aquí tú lo grabas significa que yo puedo tener muchos locales cada uno de forma centralizada con su grabador y de forma distribuida puedo poner el software para poder el software para poder es almacenarlo bueno espero que te haya gustado este pequeño virtual saludos